Bien, aunque Venezuela esté pasando por esta situación, Venezuela para mí es el mejor país del mundo y además de su música porque su música es muy buena, así que a esas personas que nos están escuchando de otros países les invito a venir a Venezuela que es un país lleno de alegría, así que gracias.